Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Freites, soy fileteador desde el año 2001, con una formación autodidacta, ya venía trabajando en trabajos de letras, carteles, tuve un taller de carteles y bueno, a partir del 2001 me empecé a interesar por el estudio del fileteo porteño. Empecé con libros, investigando en internet, para incorporar esa parte más artística, dado que al trabajar en cartelería había disminuido mucho el trabajo, una de las causas que habían sido muy importantes fue el tema del plotter, había disminuido mucho la parte artesanal. Entonces bueno, me plantee en un momento o dedicarme al plotter, cosa que hice parcialmente porque aprendí a manejarlo e hice algunos trabajos, hice trabajo, aprendí a hacerlo y a diseñar, pero después me plantee que realmente lo que, la razón por la que yo había elegido este trabajo era por una razón artística. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo profundizar el hecho de que sea una actividad más artística y no algo tan mecanizado como el plotter? Entonces ahí me fijé que el fileteo podía ser una buena opción. Empecé a incursionar, a estudiar, estuve fácil dos o tres años en casa estudiando, yo trabajaba de otra cosa, llegaba a la noche y me ponía a dibujar hasta altas horas de la madrugada y no me importaba ir con sueño al trabajo. ¿De qué trabajabas? Yo estaba trabajando, a raíz de que había bajado mucho el trabajo, había entrado a trabajar en una relojería de taxis que estaba en el barrio de Boedo, en frente de Telefe. Y yo ahí pintaba círculos de taxi y además hacíamos instalaciones de relojes y todo eso. Y bueno, en esa época fue que empecé a estudiar solo, de a poco, y mirando trabajo de colegas. Yo vivía en La Boca y casualmente había cerca de mi casa unos trabajos muy bien hechos, unos carteles que siempre me gustaron mucho y bueno, empecé a mirar esos carteles. Después me enteré que eran de Gervasi. Empecé a tomar algunas cosas de ahí, a practicar, a ver libros, a consultar en internet hasta que bueno, más o menos fue tomando forma porque digamos lo más difícil en el filete es cuando uno deja de copiar y crear sus propias imágenes. Una vez que uno ya más o menos tiene clara la iconografía, va empezando a darle un toque personal. Y bueno, después de un tiempo empecé a trabajar en la calle, a hacer mis primeros carteles y bueno, hoy en día acá estoy. Desde el 2001 no dejé de trabajar. ¿Cuál fue tu primer contacto con el filete? Ya no con la intención de ser fileteador, pero el primer recuerdo que tenés de filete. No, carteles que he visto por la calle. Desde chico siempre fue algo que me llamó la atención. Me gustaba, pero lo veía como algo muy antiguo y parecía una técnica muy difícil. O sea, uno cuando ve el filete lo primero que se le viene a la mente es cómo hacen esto, porque la técnica es rara. Los materiales con los que se hacen no son los materiales que se emplean, qué sé yo, en la pintura convencional. Dado que como tiene que ser resistente y económico, se usa el esmalte sintético, rara vez se usan otros materiales. Entonces uno queda impactado porque dice, ¿cuál es la técnica? Y hasta que uno empieza a recibir información en esa época era muy difícil. Ahora está mucho más difundido. A mí me costó bastante. De hecho, bueno, algunas cosas las aprendí hasta parándome a mirar un fileteador que estaba trabajando. Incluso algunos me han dado consejos y bueno, así me fui haciendo de a poco. Después, bueno, ya con el tiempo conocí otros fileteadores como José, que bueno, ya ahí yo ya estaba, ya sabía filetear bien, digamos, tenía algo de experiencia, pero uno nunca deja de aprender, ¿no? De los colegas. O sea, mutuamente nos pasamos técnicas, información, los secretos que va experimentando cada uno y charlamos, qué sé yo, yo esto lo hago de esta manera o yo de la otra o yo una vez me faltaba tal material y lo hice así porque no me quedaba otra y todo eso va haciendo enriquecer la técnica. Qué bueno. Y vos me decías que además pintaba, o sea, de trabajo pintabas carteles y demás antes de empezar con el filete. Sí, sí, durante muchos años, desde el año 90. Desde el año 90, de los 19, 20 años estuve pintando carteles. Estuve en un taller a medias con un herrero, con un amigo y hacíamos carteles, los colocábamos, lo vendíamos todo, pero bueno, después él se fue a Italia y yo me quedé haciendo vidrielas, digamos nada. Ajá. ¿Y dónde habías aprendido el oficio, por así decir, de letrista? No, el oficio lo aprendí de mi maestro, es Andrés Paez, un muy buen letrista, trabajaba, hacía letras de oro. Bueno, él después era ilustrador. De él aprendí mucho también lo que es la pintura en témpera, los cuadros, o sea, la pintura en acrílico, óleo. Estuve poquito tiempo, un año, un año y medio y me largué solo, porque esa era la idea. Yo desde el principio le había dicho que quería aprender el oficio y probablemente trabajar solo y él no tuvo ningún problema en eso. Después él tuvo una editorial, se dedicó a otras cosas y bueno, yo seguí solo hasta el día de hoy. Él abandonó la actividad, digamos. ¿Y tu vínculo con la pintura? Además, porque me decías que también pintabas. Sí, yo desde chico dibujo, sí, sí, hago de todo. Es más, he hecho muchos murales, o sea, digamos que el 80% de mis trabajos son fileteados, pero no me aboco exclusiva y puramente a eso, ¿no? Aunque todo el mundo me conoce como fileteador, pero he hecho muchos trabajos de murales, retratos, paisajes, he hecho toda la suerte de hacer otros estilos ornamentísticos, o sea, hice restauraciones en muebles con distintos estilos europeos, hice maceteros estilo de la vera de la reina, también españoles. Y lo que me gusta mucho es que todo eso enriquece el filete, porque no nos olvidemos del fileteado tiene una base europea, o sea, viene de una influencia italiana que, bueno, el ornamento es trasladar a la pintura y al color, digamos, sin relieve, lo que tienen las volutas, lo que había en la fachada de los edificios, ¿no? Entonces, este, bueno, eso. Y en cuanto a, vos hablabas del color y demás, ¿no? Y en cuanto a las temáticas y a la paleta y demás, ¿tenés preferencias, digamos? Yo uso una paleta viva, o sea, a mí me gusta mucho que tenga color, no un color apagado, pero admiro a la persona que trabaja ese tipo de paleta y que le da un tinte de antiguo, porque no nos olvidemos que, si bien el filete es algo que nos lleva a la época del tango, al principio del 1900, este, eso, digamos, sería el estilo original del filete. Pero, bueno, actualmente muchos fileteadores están volcando una paleta un poco más colorida, más viva, ¿no? También la calidad de las pinturas que hay quizás son mucho mejores que las que usaban nuestros maestros de hace tiempo. Entonces, bueno, son recursos nuevos que uno le va poniendo al fileteado, pero admiro mucho la paleta antigua, a mí me gusta, bueno, en el caso del mismo Cabilla que utiliza una paleta de ese estilo, incluso yo pensaba que era una persona mayor por cómo pintaba, porque no lo conocía. Me llegó una terrible sorpresa cuando lo conocí. Y yo no tengo una paleta, digamos, estrictamente que siempre sea la misma, ¿no? Pero sí, me vuelco más a los colores vivos. Me gusta que tenga color. Aparte porque uno cuando hace un cartel en la calle quiere que sea muy llamativo. O sea, también tiene que ver con eso, ¿no? La función de que tiene que llamar la atención un cartel entre medio, un montón de carteles o fachadas o colores. Y lo impactante a la distancia es que tenga la mayor cantidad de color. Eso quizá es distinto el enfoque cuando uno pinta otra cosa, un objeto pequeño, un vehículo, un cuadro. O sea, ahí cambia. Pero en mi caso es así. Y básicamente tu trabajo es haciendo carteles, el fileteado en carteles, o pintás también, trabajás en otros soportes. No, sí, también. Por ejemplo, acá tengo la guitarra. Y por ejemplo, la guitarra, ¿la hiciste para vos, por puro gusto, haces este tipo de cosas, a veces por encargo? Sí, hago de todo. Antes que esta hice una por encargo y se vendió en Santel. Y después, bueno, la idea era empezar a hacer más, pero esta me gustó tanto que me la quedé. Aparte yo algo toco, así que dije, alguna me voy a tener que quedar. Claro. Sí, esta la, ¿cuándo fue que la hice? En 2009, antes de mudarnos acá, en La Boca. 2009, 2008, sí, estaba la crisis del campo, algo de eso. Ajá. Fue una época en que no había mucho trabajo y, bueno, tenía la guitarra y dije, bueno, la voy a filetear. Y me gustó y la dejé. Y básicamente, si haces otras cosas, ¿dónde comercializás? O sea, ¿dónde vendés o cómo contactás? En cualquier lado, o sea, me ha llamado gente... ¿No vas a ferias y eso? No, no, ferias nunca hice, es una materia pendiente. Es como que, claro, cuando uno trabaja mucho en la semana, por ahí el fin de semana me lo guardo por los chicos, porque si no, no los veo en la semana. ¿Cuántos chicos tienen? Dos. María Jesús, de 12 años, y Gabriel, de 8. María Jesús también, un artista. ¿Ah, sí? Sí, sí, está yendo a la escuela de arte y... Ah, mirá qué bueno. Y dibuja anime. Ah. Nada que ver con esto, pero también tiene muy buena mano. Acá aprendió a hacer letras con volumen. Ah, mirá, eso le enseñó el papá. Sí, sí. Yo le doy algunas clases de perspectiva, todas esas cosas, para que vaya incorporando. Nada, para mí es una satisfacción muy grande compartir con él. Que a ella le guste pintar. Sí, por cierto. Mirá qué bueno. Este, y bueno, ferias no, nunca hice, nunca hice. No sé si me gustaría, porque nunca probé, pero en algún momento quizás sí. Lo que sí hice fue vender cuadritos chiquitos, porque todos los conocidos me encargan, qué sé yo. Nace un hijo y me piden hacerle con el nombre y todo eso. Pero no, no por iniciativa propia, digamos. Más bien son pedidos que te hacen a través de contactos que vos ya tenés, digamos. Sí, o gente conocida, o clientes, o por ahí yo pinto un negocio y el cliente me dice, me tenés que hacer un cuadrito para regalarle a fulano, a mengano. O cuadros para decorar un boliche, por ejemplo. Este, de todo, murales. El último trabajo que hice en el Mercado Central, me tocó hacer un galpón de chapa de 12 metros para una empresa que vende aceitunas. Ajá. Este, hice dos locales. El fondo del local, era chapa toda canalada y no era lisa. Hice el fondo del local, todo un paisaje de La Rioja. Y arriba de eso iba filete porteño y unos óvalos con los productos que ellos hacen, una aceituna del tamaño de una persona, por ejemplo. Y, por ejemplo, en ese caso, la idea de hacer el paisaje de La Rioja fue idea tuya, te lo pidieron, ¿cómo fue? Ellos me habían pedido algo que tenga que ver con el lugar de donde salen los productos y no sabían, no tenía muy clara la idea y yo les hice un diseño previo y les dije, ¿qué tal si ponemos los olivares donde se cosechan los productos? Sí, les pareció buenísimo, no sabían si lo iba a poder hacer y no, realmente quedó muy bien, quedó muy bien. Y antes me hablabas de los cambios, ¿qué cosas te parece que, qué cambios te parece que hubo en el filete con el tiempo? Eso es interesante. El filete, como todo arte, creo yo que tiene una vanguardia y una retaguardia, digamos, ¿no? O sea, como en la música. En la música tenemos la música clásica y la música que se va renovando a cada paso. Yo creo que en el filete inevitablemente pasa lo mismo. O sea, que una cosa es tan necesaria, creo, que la otra. O sea, es muy necesario que estén los artistas que, digamos, son modelo de lo que era el filete puro de la primera época, ¿no? Que hacen un filete clásico, antiguo, que esa es la esencia del filete realmente. Pero también nada se queda en el tiempo y todo sufre una evolución y siempre hay artistas vanguardistas que incorporan cosas. Algunas, muchas, muchas no tienen que ver con el filete y no quedan bien, pero algunas otras son interesantes, ¿no? Hablo desde la forma, desde el color, desde la temática, desde la concepción de la composición. Bueno, porque si no siempre terminamos haciendo lo mismo. Claro. Ya el filete de por sí tiene una iconografía que se repite demasiado. Entonces, cuando uno está mucho tiempo trabajando con esto, es difícil hacer algo realmente creativo. Entonces, todos esos aportes yo los considero positivos. Quizá hay gente más crítica y dice, no, eso no va, bueno, eso está en el gusto personal de cada uno. Estaría bueno que se renueven tanto el color como la forma como el concepto, pero siempre dejando algo de la esencia original del filete, porque si no ahí ya pierde lo que sería la identidad. Claro, ¿y cuáles serían para vos esos elementos como fundamentales, digamos, que en el filete no pueden faltar? Ornamentales, la hoja de acanto en algún lugar tiene que estar, alguna bandelita, las bolillas, los diamantes. La letra es muy particular del filete, ¿no? Que la letra no sea una letra con poco trabajo, digamos, una letra cuadrada, que sea una letra trabajada, ornamentada, que tenga curvas, que sea irregular. Todo eso son elementos clásicos del filete. Ahora después uno puede jugar con eso y combinarlo de infinitas maneras. Por ejemplo, en este caso, hice una bandera que nunca la había hecho, que tiene... Ajá, ahí no se ve. Me parece que es un poquito original, porque no tiene todos los dobleces, sino que tiene ondas. Ajá, sí, sí. No es muy común que se haga así, es más común que se haga de esta manera, ¿no? Pero esta parte, digamos, que tiene como dobleces, como ondas, no dobleces, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, acá vemos cisnes. Acercámelo un poquito. Sí. Ah, sí, sí, sí. Y después, por ejemplo, qué sé yo, esta es la flor característica. Yo acá hice una flor que habitualmente no la hacía, que tiene los pétalos como más irregulares, como rotitos, ¿no? Ajá. Parece más una lechuga el pétalo, ¿no? Para que le dé un poco más de variedad y no tanta rigidez. Porque, por ejemplo, acá tenemos la flor más común, de cinco pétalos corazonadas. Ajá, la más clásica, sí. Que es una flor que imita mucho las flores de los serrajes. Ajá. De las... Ah, tenés razón. De las rejas antiguas, que eran flores rígidas. Entonces, eso está bueno, pero yo le quería dar un poco de movimiento, entonces, bueno, voy a hacer algo un poco más, un poquito más de movimiento. Y esa flor, bueno, la uso. A partir de que hice esa guitarra, la empecé a incorporar de distintas maneras en todas las obras. En otros, en otros trabajos. Y, este, ¿cuáles te parece a vos que son las mayores dificultades que se encuentran en esta actividad, digamos? Sí, yo hablo desde lo personal, no soy de los demás. Sí, 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 tu visión, por supuesto. Por ahí, una persona que es artista plástico, por ahí tiene más facilidad para captar el tema del color, ¿no? El color, para mí, fue lo más difícil, ¿no? Aparte, es algo que no se resuelve el color, uno va cambiando la paleta, lo va resolviendo, equilibrando de distintas maneras. O sea, pero creo que es eso. Después, la forma, este, yo no tuve mucha dificultad, pero también el paso decisivo, como para decir, este, bueno, me puedo poner a filetear, realmente me puedo considerar que estoy en el buen camino. No, es cuando uno deja de copiar y puede componer un cuadro y una forma propia, una hoja de acanto que tiene un toque propio. También puede estar el toque en la forma de sombrear. Hay gente que utiliza distintos tonos de japán, por ejemplo, ¿no? El japán es el barniz mezclado con color que se utiliza para el sombreado. Y eso puede dar como la sensación de que hay distintas fuentes de luz. Bueno, los primeros maestros también usaban ese recurso, ¿no? Para darle matices de color que son muy interesantes y que enriquecen mucho la obra también. ¿Y esta singularidad del trabajo de uno o de otro, en qué cosas la reconoces? ¿Vos reconocés, por ejemplo, trabajos que decís, uy, esto es de fulano o de mexicano? Sí, generalmente sí. Algunos hay muchos, hay varias corrientes de fileteadores que por ahí son parecidos. Hay algunos que son parecidos. Un día voy por San Telmo y veo en un boliche dos o tres cuadros, y digo, esos parecen Delvio o Gervasi. Empiezo a mirar, pero tenía algo distinto, había algo distinto. Me gustaba un poco más todavía lo que tiene que ver con el color, ¿no? Pero era parecido del estilo, digamos. Y ahí me di cuenta que era José Espinoza. Entonces voy a hablar con mi amigo Rafael Sorrollé, el que te dije antes que tenía un puesto en el abasto, y él me dice, claro, lo que pasa es que Gervasi fue el discípulo de Espinoza. Y ahí él nos presentó y nos conocimos, nos hicimos amigos. Y bueno, hasta ahora, inseparable, ¿no? Es un amigazo del alma y aparte, como el colega, le tengo mucha admiración, un respeto bárbaro, ¿no? Pero bueno, ellos son los que, claro, cuando empiezan a morir los maestros, que ya estaban viejitos, son los que creo que hicieron muy bien su tarea de conservar el estilo. Si vos hoy me preguntás quién es uno de los más grandes referentes para mí del filete de la primera época, y yo lo tengo a José como un gran referente. Es el que a mí me parece el que conservó más el estilo de la primera época, más original. Y después hay otras, son súper originales y tienen otras cosas, pero me gusta mucho la originalidad de Menaché. Las cosas que hace son impensadas para el filete, creo que ha enriquecido mucho el estilo. Pero en general hay algo que me gusta de todo, ¿no? Siempre encuentro algo de qué aprender. Por eso digo, para mí, todos mis colegas son maestros, ¿no? Y espero el día de mañana poder transmitirle algo a alguien, ¿no? Y en cuanto, vos me hablabas recién de las cosas que te resultaron más dificultosas en cuanto a la técnica y demás, ¿no? Pero en cuanto al trabajo del fileteador, digamos, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que te encontrás? Hay dos. Primero, es difícil vender el trabajo, porque una cosa cuando está hecho, y está en una feria, que por ahí también tiene sus vericuetos, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo que pasar un presupuesto, si bien el cliente siempre cuando lo llama uno tiene alguna referencia y ya ha visto algún trabajo o alguien nos recomendó, y uno lleva fotos y todo, pero uno es difícil, uno me pasa el precio y está vendiendo algo que el otro todavía no vio. Entonces yo, con el tiempo, aprendí que tengo que hacer un diseño. Yo le doy un diseño al cliente muy parecido a lo que finalmente va a ser el trabajo. Pero esa es la primera dificultad, vender algo que todavía no está hecho, que no se sabe bien cómo va a ser. Porque uno puede describir a grosso modo cómo va a quedar y el cliente por ahí no se lo puede imaginar. O puede pensar que uno lo hace en dos horas el trabajo, ¿no? Cosa que no es así, sabemos que es muy trabajoso. La otra dificultad radica en que hay que conseguir un equilibrio entre el arte y lo comercial, porque, por ejemplo, yo tengo que pintar, suponga, un local, una pizzería, lo que sea, ¿no? Está bien, es una obra de arte, pero no nos olvidemos que el filete en sus comienzos era un arte popular, ¿no? Era un arte elitista, súper costoso, y realmente por el trabajo que lleva, está bien que sea costoso, pero digamos, con el tiempo, al haber menos fileteadores y todo, fue perdiendo ese aspecto tan popular, digamos, para pasar a ser consumido también por muchos turistas, y no tanto por nosotros. De hecho, hay mucha gente del exterior que sabe mucho del filete y por ahí nosotros mismos cosas que ignoramos. Entonces, siempre ese equilibrio es importante, porque yo no me tengo que olvidar que cuando estoy haciendo una obra de arte, pero que también tiene, digamos, tiene una función para hacer que ese negocio sea más visto, venda más o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que continuamente hacer un equilibrio entre esas dos cosas, y es difícil realmente. Sobre todo en época de crisis, ¿no? como las que nos han tocado vivir. ¿Y vos hiciste trabajos para el exterior? He hecho trabajos, no, nunca fui al exterior, pero he hecho muchos trabajos, he ido a Roma, a distintos lugares del mundo, sí, a Italia, a España. ¿Qué tipo de cosas? ¿En qué soportes? Y muy variados, he hecho mates, yerberas, azucareras, todas esas cosas, he hecho cuadros. También en una época, hasta hace poco tiempo, bueno, de hecho la semana pasada, estuve haciendo unas máquinas cortadoras de fiambras antiguas, que bueno, un cliente me había propuesto hacerle el filete original, y yo tuve la idea de decirle, ¿por qué no incorporamos fileteo porteño si le damos un toque de nuestra cultura nacional, no? Y fue así, lo fuimos haciendo y fue gustando, porque en el mercado son las únicas máquinas que están fileteadas. Y perdón, ¿esas máquinas a dónde iban? ¿Iban para afuera? Muchas iban a Estados Unidos, la mayoría a Italia, Europa. Sí, sí, están muy bien cotizadas, y acá se restauran y se venden en el exterior. Bueno, y vos, este, bueno, te enteraste obviamente de esto que hablábamos, que fue postulado ante UNESCO el filete, para ver si lo aceptan en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sí, me parece. ¿Qué te parece esa iniciativa, digamos? No, me parece súper original, yo estoy muy agradecido como fileteador, primero, bueno, al trabajo que están haciendo ustedes y a la iniciativa que tuvieron mis compañeros, colegas, José Espinosa y Memo Cabiglia, que sé que estuvieron impulsando esto también durante mucho tiempo, y bueno, me parece que sería bueno, porque en realidad, creo que el fileteo porteño es uno de los pocos estilos ornamentales que hay en América. Yo investigando, descubrí que en el único país donde hay un estilo semejante, parecido en las carretas, es en Costa Rica, no hay prácticamente ningún otro país, pero aparte, un estilo elaborado, propio de acá, ¿no? Es algo muy nuestro, que nos caracteriza mucho como el tango y que además, también da la vuelta al mundo, porque se exporta mucho las obras de fileteo porteño. Es el estilo ornamental que nos caracteriza a nivel nacional, porque no nos olvidemos, nosotros lo relacionamos mucho con el tango y con el medio de transporte, pero también el filete tiene un costado que tiene que ver mucho con lo campestre, con las carretas, con el campo, acá tengo una guitarra crioso, o sea, se utiliza mucho en el campo el fileteo porteño, por lo tanto, no podemos decir que lo podemos suscribir únicamente al marco de la capital federal y a la cultura porteña, todo lo contrario, es algo muy federal, digamos, muy de todo el país. Y yo creo que es nuestro estilo ornamental por excelencia, o sea, ya de por sí, como te explicaba antes, creo que las culturas, los países americanos, es muy raro que tengan un estilo ornamental propio, es típico de Europa y por ahí de comunidades africanas o de Oceanía, pero no es algo típico de las culturas occidentales de América, no los precolambinos, sino los occidentalizados, digamos, y dentro de esas culturas, que yo sepa, nosotros y Costa Rica somos los únicos que tenemos un estilo ornamentístico puro y propio, más allá de las influencias que puedan tener cada uno, más allá de que también paradójicamente fue traído por tres inmigrantes italianos, accidentalmente fue enriquecido por ellos tres y después continuado por la cultura creolla, pero no deja de ser... Hoy estaba viendo que tenía un vestigio algo similar en las carretas a las carretas sicilianas también, y quizá viene de ahí también la iniciativa de pintar los carros, los primeros carros, pero acá fue mucho más extenso, porque después, a raíz de que se trasladó a los colectivos, no solo a los carros, sino que además, a raíz de la ley que lo prohibió, en un punto lo desfavoreció, pero en otro lo desfavoreció porque hizo que el filete se fue a trasladar a todos los elementos de nuestra vida cotidiana, como un mate, como un termo, como un mueble, como lo que sea, y la pintura de caballete también, ¿no? Entonces, eso que fue negativo en un momento, terminó haciendo que el filete invada a todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Y a vos, ¿qué medidas se te ocurre que se podrían tomar para favorecer más, digamos, esta actividad? Y bueno, una medida sería las empresas de transporte que vuelvan a incentivar el fileteado en los medios de transporte, porque realmente, por ejemplo, uno parece ridículo que una ley haya prohibido el filete por tenero, porque el argumento era que confundía la vista del usuario. Ahora uno ve un colectivo con una propaganda que le cambia el color al colectivo, una terrible foto que lo ve al costado, no sabe ni qué colectivo está tomando, y eso no confunde, pero bueno, qué sé yo, es la rentabilidad, ¿no? Esa una que a partir, no sé si del gobierno, de qué lugar, ¿no?, se pueda incentivar que el filete también recupere su esencia en el medio de transporte. Como decía, esto que estábamos haciendo con las bicicletas tiene mucho que ver con eso, porque... Vos estuviste fileteando bicicletas. Fileteando bicicletas para un cliente que te comentaba antes de grabar. Bueno, fue una idea de mi cliente, pero después yo un día estaba fileteando y digo, esto es mucho más importante de lo que uno piensa, porque estamos devolviendo el filete al medio de transporte, que fue donde nació. Y bueno, esa idea sigue en pie, se sigue haciendo, pero hoy me puse muy contento porque hace un tiempo atrás me metí en internet y vi que hay miles de bicicletas fileteadas. Y los primeros que creo, que los primeros que empezamos a hacerlo en cantidad, ¿no? ¿Cuánto hace que empezaron a hacer eso? Y yo creo que allá por el... 2000... 2010, una cosa así. 2011, yo ya vivía acá. Sí, 2011 creo que fue. 2011, 2012. No digo que somos los primeros en filetear una bicicleta, por Dios que no se entienda mal. Lo que sí, lo hicimos en cantidad. Este muchacho realmente me encargó cualquier cantidad de bicicleta, aun cuando... Porque él es loco del filete también y él me las pagaba y no las tenía vendidas. Tardó un montón. Y es más, después no las quería vender. Y hay un par que yo sé, Colo, te digo a vos que no las vas a vender nunca. Particularmente la primera dorada, la primera que hicimos, esa creo que es para él porque no la quiere vender. No la quiso vender nunca. Vos me decías antes, Jorge, que había dos cuestiones que te interesaban particularmente para plantear. ¿Cuáles eran? Con respecto a... Con respecto a... Impulsar el filete. Sí, sí. No, y el tema del filete. Antes, cuando estábamos conversando antes, vos me decías que había dos, dos como temas, digamos, que te interesaba resaltar. Ah, sí, sí. Bueno, por ejemplo... Bueno, eso venía a cuento de la historia del barrio, ¿no? Este... Pero eso, si querés, te lo cuento después cuando vayamos a ver el cartel. Acá en este barrio que es Los Perales. El barrio Los Perales. O sea, tengo la suerte de ser el único filetedor del barrio Los Perales y, bueno, lo cuento ahora. El filete y el barrio Los Perales sufrieron una proscripción porque el filete fue prohibido, como todos sabemos, allá en 1975 en los colectivos y el barrio, después de la Revolución Libertadora, allá por 1955, como era un barrio peronista, le cambiaron el nombre. Le pusieron el barrio Manuel Dorrego y ese nombre fue restituido por un proyecto de ley hace cosa de un año. Y tuve el honor de devolverle el nombre a mi barrio a través de los carteles que me encargaron. No sé qué, ahora después vamos a ver los trabajos que hice donde... Obviamente, para restituirle el nombre el primer símbolo era poner un cartel con el nombre que era Los Perales, ¿no? Tiene un retrato de Perón y Eva. Tuve el honor de poder hacer... Me encargaron de hacer el primer emblema, el escudo, el distintivo del barrio Los Perales que no tenía. O sea, estaba el escudo del barrio Mataderos. Ajá. Pero el barrio Los Perales no, que tiene cuatro íconos que son del barrio, que son la iglesia, la escuela Roma, un tanque, o sea, había unos tanques de agua antes que eran muy comunes. Ahora no están en funcionamiento. Uno, creo que queda uno solo que funciona. Y, bueno, y obviamente el escudito de Chicago. Claro. ¿Vos sos de Chicago? Sí, por supuesto. Bueno. Bueno, si te parece, entonces podemos ir a dar una vuelta por el barrio a Ciber 2. Y antes de eso te pido autorización para que subamos esto si vos no tenés problemas. Por supuesto que no. A la página, al Facebook, Sí, sí, por supuesto, donde sea, para todo lo que sea necesario para difundir mi trabajo y el filete por tema. Bueno, perfecto. Entonces, vamos para allá. Para darle un remate más acorde con el barrio dice dos toritos en vez de hacerle animales este... Ah, arriba se ven. Caraclístico del fileteado e incorporé dos toritos, ¿no? Por mataderos. Sí.